¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Hoy es domingo y estoy aquí planeando lo que nosotros vamos a estar haciendo en la clase de español AAPE esta semana y después. Es que cambiaron muchas cosas este fin de semana porque el College Board hizo unos anuncios y quiero compartir esa información con ustedes. Bueno, primero, los exámenes de AAPE sí van a pasar. Todavía vamos a tener los exámenes de AAPE en mayo. Pero unas cosas han cambiado. Van a... bueno, el College Board está haciendo otra opción para ustedes para hacer los exámenes de AAPE en casa. Estos exámenes de AAPE que los estudiantes van a poder tomar en casa solamente duran 45 minutos. No han publicado detalles sobre el examen de AAPE español. Han publicado detalles sobre otros exámenes, pero todavía no han publicado nada sobre nuestro examen. Nos dicen que van a publicar esta información el 3 de abril. Entonces, el 3 de abril yo voy a estar buscando esta información sobre exactamente qué van a tener que hacer ustedes en este examen. Cuando yo aprendo esta información, les voy a explicar todo. Por el momento, tenemos unas cosas que podemos hacer. No publicaron qué van a tener que hacer en el examen, pero sí publicaron qué van a tener que saber. Y hay unas cosas en la lista que todavía tenemos que aprender, ¿ok? Entonces, yo hice una lista para nosotros de las cosas que nosotros tenemos que aprender antes del día del examen. Que creo que voy a hacer el 12 de mayo, pero tengo que asegurar, voy a buscar en el internet, pues van a decir 100% el 3 de abril cuando publican estos otros detalles. Pero creo que va a ser el 12 de mayo. Bueno, hay tres cosas que tenemos que estudiar todavía, ¿ok? Una cosa es la belleza y el arte. No hemos dicho mucho sobre la belleza y el arte. Eso es lo que íbamos a hacer en abril después de las vacaciones de primavera. Entonces, esta parte sí va a estar en el examen. Entonces, tenemos que cubrir esto. También, la segunda cosa que tenemos que cubrir son idiomas indígenas. Y eso también íbamos a cubrir en abril después del examen de las vacaciones de primavera. Entonces, todavía necesitamos tener unas discusiones y aprender algo sobre uno de los idiomas indígenas y la importancia de esos idiomas en Latinoamérica. Y la tercera cosa que vamos a hacer, que nos va a ayudar, porque en el examen de AP, hablan mucho sobre, no, dicen, nos dicen que sí, van a hablar mucho sobre comunidades y familias y también héroes. Entonces, quiero seguir adelante con este proyecto sobre los afrolatinos, los héroes afrolatinos. No lo hicimos la semana pasada porque la verdad es que yo no sabía si eso iba a ser parte del examen. Pero, ahora que he leído esta información y que sí han dicho que la unidad sobre héroes todavía va a ser cubierta en el examen, quiero seguir adelante con este proyecto. Entonces, aquí estoy ahorita con mi computadora planeando todo esto y ya. Cuando termino esto, voy a mandar el correo electrónico y terminaré este video para explicar todo lo que ustedes van a tener que hacer esta semana. Es muy importante que seguimos adelante, especialmente ahora que nos han dicho que el examen va a ser diferente. Por eso, no vale la pena por el momento hasta el 3 de abril cuando yo sé exactamente cómo va a ser el examen. Por el momento no vale la pena seguir haciendo estas prácticas de AP porque puede ser que estas partes no van a estar en el examen porque solamente dura 45 minutos. Entonces, esta semana vamos a continuar estudiando estos temas y cuando sabemos más información, les voy a decir más información. Pero, por el momento, es muy importante que seguimos adelante aprendiendo esta información que va a ser parte del examen de AP. Entonces, espero que esta semana ustedes puedan hacer esas investigaciones y trabajos para preparar. Bueno, voy a seguir preparando y voy a compartir esta información con ustedes y sí, continuar con este video en la próxima. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Otra vez! Ok, decidí que quería estar afuera un poco y salí de la casa y vi que... Bueno, ahora, para el resto de mi anuncio para ustedes, bueno, ahora si entras en el Google Fashion vas a ver otras cosas, ¿ok? Bueno, como dije, la semana pasada hicimos estas prácticas, pero no quiero seguir haciendo estas prácticas del examen de AP porque la verdad es que ahora el examen va a ser totalmente diferente y nos van a decir exactamente cómo va a ser el 3 de abril. Entonces, no veo valor en seguir haciendo prácticas si no sabemos cómo va a ser el examen. Entonces, no vamos a hacer más prácticas esta semana. Cuando sabemos exactamente qué vamos a hacer en el examen, vamos a hacer más prácticas. Por esta semana, vamos a empezar a estudiar más cosas que creo que nos van a ayudar en el examen de AP porque aunque no sé cómo va a ser el examen, yo sé que sí van a pedir algo sobre comunidades, sobre familias y sobre identidad. Entonces, algo que yo personalmente creo que va a servir mucho es seguir estudiando esto de los afrolatinos, ¿ok? Entonces, esta semana van a hacer trabajo sobre afrolatinos. Tengo unas cosas para hacer todos los días. Cada cosa está allí en Google Classroom. Y la verdad es que creo que eso les va a servir mucho. Espero que ustedes ven este valor y que deciden hacer este trabajo. Si tienen preguntas, por favor, como siempre, mándame un correo electrónico y yo puedo explicar más. Todo este trabajo van a entregar la semana después de las vacaciones de primavera. Entonces, cuando ustedes ven este video, va a ser el 20 y algo, el 23 de marzo. Van a entregar esos trabajos el 8 de abril, ¿ok? Es que tienen toda la semana de esta semana, toda la semana que viene son las vacaciones de primavera. Entonces, todo el trabajo que he puesto, si ustedes prefieren trabajar la semana que viene, pues está bien. Pero, el 8 de abril vamos a hacer una práctica sobre lo que ustedes han aprendido sobre esto de afrolatinos, ¿ok? Creo que esto es algo que van a poder usar en el examen de AP. Si están pidiendo que ustedes hablan o escriben sobre comunidades afrolatinos en Latinoamérica, eso les va a servir mucho. Y es importante aprender sobre todo Latinoamérica. Entonces, esos trabajos incluyen viendo unos videos, contestando preguntas, leyendo unos artículos y pensando sobre ese grupo de personas y aprendiendo sobre su vida, ¿ok? También, hoy es el día de lunes, y es la semana de espíritu, de Virtual Spirit Team. Entonces, creo que hoy es el día de leer en las pijamas y compartir una foto. Entonces, lo voy a hacer luego y voy a compartir mi foto. Y les invito a hacer como lo mismo, a leer en las pijamas y compartir una foto. Ya, bueno. Creo que eso es todo lo que tengo que decir. Los extraño mucho. Busco mucho tiempo estos 5 de semana en preparar este trabajo para ustedes y estoy esperando que se está sirviendo para preparar para este examen. Y, como dije, cuando estén más sobre el examen, les voy a compartir todo lo que aprendo. Y, por el momento, pues, sigue lavando las manos y ir respirando. Y es que es importante. Bueno, nos vemos. Adiós.